Muy, muy buenos días, buenas tardes, según la hora en que te encuentres. Vamos a comenzar el día de hoy nuestra clase de kickboxing con su enfoque cardiovascular. Venga, punta de los pies. Espero que se encuentren muy bien. Con ese ánimo, con ganas de aportarle a su salud, a su bienestar físico y mental. Cabeza, lado y lado. Muy bien, con cuidado. Rotación. Hombros, círculos, hacia atrás primero. Eso es, preparándonos. Puedes alternarlos. Eso nos va también a apoyar para los movimientos de cintura. Ok, al frente los dos. Sobre. Con cuidado. También alternalos. Míralos. Como salga, no pasa nada. El torso, lado y lado. Mientras tus rodillas un poquito flexionadas, para estar con estabilidad. Bien. El torso también lo giramos. Guardia de boxe. Si te fijas, levanto el talón para poder girar desde el pie. Está de mí en la cadera. Acompaña el movimiento. Baja y sube. Venga. Yeah. Siempre al pendiente de alguna sensación que nos alerte. Algún dolor o algo para cuidarlo. Si no es así, a darle. Venga. A por acá. Mantén tu brazo flexionado todo el tiempo. Eso es. Dirigiendo más o menos a la altura de tu mentón frente a ti. Gancho. Venga. De igual manera, el brazo sigue flexionado. Giras desde el pie. Tu cadera y el torso. Vamos. Recto al frente. Gap. Como tomándole la medida a tu movimiento. Recuerda que al extender, que no sea completo un poquito antes de la extensión total. No estamos golpeando nada. Con cuidado. Venga. Baja y sube. Eso. Uppercut. Un poquito más duro que el anterior. Gancho. Dale. Finalmente. Jazz. Inhala, exhala. Inhala, exhala. Ok. Piernas más separadas. Vamos preparándolas también. Lado, lado. Quédate estirando un poquito. Parte interna. Encuentra el punto donde sientas ese estiramiento. Moderado porque estamos comenzando. Cambio. Sí. La parte posterior. Regresa. Cierra. Movemos las piernas. Rodilla frontal. Alternada. Nada más. Puños. En guardia. Vamos moviendo nuestra cadera. Hacia el frente. Hacia el frente. Con cuidado. De adentro hacia afuera. Eso es. Preparamos articulación de la cadera. Dos más de cada pierna. Va. De nuevo. Al frente. Al frente. Nada más. Eso es. Tus brazos. Movimiento del frente. Hacia un lado. Va. El torso gira. Este mismo un poquito más fuerte. Vuelve. 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 Dos más de cada pierna. Uno más. Ok. Solo derecha. Va. Y viene. Va. Y viene. Nada más. Es este movimiento. Rodilla y pie. ¿Sabes? La rodilla la extiendes. Y la flexionas. Patada frontal. Y espera. Pulsa. Ok. Otras cuatro. Y esperas. Tres. Dos. Aquí va. Extiende y flexiona. Fíjate bien. Última. Quedo aquí. Quedo aquí. Cambio. La guardia. Haremos rodilla. Nada más. Rodilla. Venga. Recuerda. Rodilla al frente. Pía atrás. Uno de cada uno. La rodilla. La vamos a extender y flexionar. Patada frontal. Aquí va. Cuatro veces. Dos más. Quedó rodilla. Eso es. Otras cuatro. Y terminamos el calentamiento. Patada frontal. Separa los pies. Entramos de lleno a la parte principal de la sesión. Cardio. Guardia. Gancho. Venga. Ya en modo. En modo intenso. Ya no en modo calentamiento. Este movimiento. Doble. Doble. Dale. Recuerda girar desde abajo. Para liberar. La. Inercia. Movimiento cinético. Resiste un poquito más. Venga. Bien. Esquive. Sígueme. Forma un círculo. Con el torso. Se lo vamos a agregar. Prepara. Doble gancho. Doble gancho. Esquive. Doble gancho. Doble. Esquive. Si te equivocas de lado no pasa nada. Tú no te detengas. Eso es lo importante. Una más. Ya te saldrá. Tal cual. Sale. Rodilla frontal. Una y una. ¿Te acuerdas? Como el calentamiento. Aquí vamos a involucrar la cintura. Músculos oblicuos. Con los brazos. Hacia un lado. ¿Ok? Nueve. Júntalo todo. Doble gancho. Doble. Esquive. Círcula. Prepara la rodilla. Aquí vamos. Cuatro. Tres. Dos. Comienza. Doble gancho. ¡Wow! Cuidado. ¡Wow! Cuidado. Aquí vamos. Quédate gancho simple. Gancho simple. Eso es. No dejes de mover. Pero hazlo menos. Intenso. Buen comienzo. Pie derecho al frente. No tanto de perfil. Como en una diagonal. Ya. Ya. Eso es. Cuenta tres. Tres. Dos. Uno. Y cross. Prueba. Tres. Dos. Uno. Gira todo tu cuerpo. Y extiende derecho. Un poquito más rápido. Uno. Dos. Tres. Punch. Con ese cross. Para noquear. Al mismo punto que diriges el puño. Derecho. A ese va el izquierdo. Venga. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Avanza. Regresa. Esto mismo va rápido. Aquí va. Uno. Dos. Tres. Y punch. 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 Tres. Dos. Uno. Va. Bien. Última. Del otro lado. Jump. 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 Cross. Los super lentos los dejamos para después. Va. Siente el trabajo y el acomodo. Esto mismo. Avanza ahí. Tres. Dos. Uno. Punch. Tres. Dos. Uno. Igual. Ya lo tienes. Igual, igual, igual. Probamos rápido. Solo probamos. Uno. Dos. Tres. Uno. Dos. Tres. Cross. Ya probamos. Ahora le damos. No pares. Última. Y de vuelta. Quédate de frente. Jump. 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 ¿Ok? Este intervalo lo terminaremos a tiempo. Así como estamos ahorita, ya va alternado de frente. Sin parar. Treinta segundos. A tiempo. Puedes utilizar movimiento del torso. Hacer un poco de marchas. Y no parar. Duro. Resiste. 15 segundos más. Eso es. Sí. Respira. Resiste. Viene el trabajo de gasto calórico. Final. Ok. Suelta la tensión. En tu cuello, en los hombros. Continuamos. Ok. Derecha. Vamos a ir avanzando dos pasitos. Te preparas y dos pasitos a la izquierda. Prepara. Uno. Dos. Y te quedas aquí. Cambio. Uno. Dos. Igual. Acompañas con jabs. Cambio. Jab. Jab. Te plantas. Cambio. Jab. Jab. Te plantas. Cambio. Al plantarte. Sentadilla. ¿Va? Hay que involucrar a las piernas. Jab. Jab. Ya lo tienes. Solo que aumentaremos la velocidad y ya más serían tres, dos, uno. Sentadilla. Y me preparo. Tres, dos, uno. Así. Aquí vamos. Jab. Cuidado. Vamos por acá. Cuidado. Vamos por allá. Jab. 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 Ya lo tienes. Uh. Una vez más de cada lado, equipo. Bien. Quédate aquí. Upper cup. Solo upper. Márcalo. Recuerda que el upper está todo el tiempo flexionado tu codo. No lo extiendas. Este que estás haciendo, hazlo doble. Doble. Nada más doble. Un poquito más duro. Impúlsate con tus piernas. ¡Bah! ¡Uh! Cuádruple. Cuatro. Tres. Dos. Cambio. Cuatro. Tres. Dos. De nuevo. Cuatro. Tres. Dos. Uno más. ¿Te acuerdas cómo desplazábamos? Aquí vamos. Un, dos, tres. Baja. Regresa. Un, dos, tres. Quédate aquí. Y dobles. Y dobles. Una vez más. Desplaza. ¡Uh! ¡Ya! En lugar de dobles, ahora van cuatro. Cuatro. Tres. Dos. Y cambios izquierdas. Cuatro. Tres. Dos. ¡Vámonos! ¡Ya! 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 Regresa. ¡Ya! ¡Ya! Cuatro. ¡Aperes! Últimos. ¡Aperes! 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 ¡Bien equipo! Suelta la tensión. Lo que sigue va con las piernas. Rodilla. Rodilla. Acompáñame. Solo rodillas. ¡Yeah! Ok. Nos quedaremos solo con derecha. Como en el calentamiento. Ven. Solo derecha. Impulsa. Derecha. Impulsa. Es esto, mira. Ok. Patada frontal. Extensión flexión. ¡Uh! Venga. Con potencia. ¡Kia! Imagínate que abres una puerta. ¡Uh! Porque no traes llave. ¡Uh! Con dos. Al equipo. ¡Kia! Baja y sube. ¡Kia! Baja y sube. Dos más. ¡Kia! ¡Ah! Eso es. ¡Kia! Que sean cuatro más, vean. ¡Venga! Ya estamos encarregados. ¡Uh! ¡Uh! ¡Niak! ¡Ah! Ahora sí, dos más. ¡Kia! La última de este lado. ¡Kia! Quédate aquí. Respira. Ok. Tu izquierda. Va. Regresa. Pulsados. Va. Regresa. Pulsados. No hay prisa. No hay prisa. Acomódate. Muy bien. Ensayamos la patada frontal. Extiende y flexiona. Venga, apriétale. ¡Kia! Que va. ¡Kia! Ya lo tienes. ¡Kia! Tú elige la altura de tu patada. ¡Kia! Que puedas realizar completo extensión flexión. Va. ¡Kia! Más apretado. ¡Kia! Una más. ¡Kia! Quédate aquí. Una y una rodilla. Finalizaremos este intervalo con patada alternada. Frontal. A todo. Prepara. Derecha patada frontal. ¡Kia! Izquierda. ¡Kia! ¡Vamos! ¡Kia! Es momento cardio. ¡Kia! 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 No pares. ¡Kia! Intenta. Intenta continuar. ¡Kia! 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 Última de cada pierna. ¡Kia! ¡Kia! Quédate aquí. ¡Kia! Suave. Respira. Eso es. Más abajo. Más abajo. Más abajo. Sobre los talones. Espalda plana. Cuidando las rodillas. y sube. Ok. Suelta un poquito la tensión. Muy bien. Continuaremos. Pie derecho al frente. Solo gancho, solo. Solo. Tu derecha. Acompañamos con un upper izquierdo. Tómale la medida primero. Dale más apretado. Sí. Más apretadito. Venga. Quiero confiar en que estás dando tu mejor esfuerzo. Acelérale, acelérale. Y resiste ese ritmo y no le bajes la intensidad. Tres segundos más. Quédate aquí. Flexión lateral. De tu torso. Tus rodillas están un poquito flexionadas. Agregamos flexión lateral. Upper. Digo. Gancho y upper. Flexión lateral. Gancho y upper. Flexión lateral. Quédate aquí. Gancho y upper. Ya va al frente. A este ritmo. Izquierdo al frente. Solo gancho. Solo gancho. Izquierdo. Así despacio. Agrega upper derecho. Tómale bien la medida. Acelera. Acelera. Mantén el ritmo. Mantén la intensidad. Vamos. Agarra tu propio acomodo. Flexión lateral. Flexión lateral. Eso es. Agregamos. Gancho upper. Cuatro. Tres. Dos. Cuidado. Cuatro. Tres. Dos. Gancho upper. Flexión lateral. Esquive. Gancho upper. Tres. Uh. Cuidado. Uh. Uh. Otra vez. Vamos por una más. Con todo el entusiasmo. Y la furia. Quédate aquí. Ya va al frente. Ya. Ya. Un poquito más duro. Uh. El cuerpo se acomoda. Vamos. Manténlo. Uh. Acelera. Uh. Recta final. Recta final de este intervalo. Ok. Suelta. Con la tensión. Continuamos. ¿Te acuerdas de los desplazamientos? La base es la misma. El movimiento de arriba cambia. Dos pasos. Dos. Me espera. Vamos. Uno. Dos. Tranquilo. Fíjate. Codo. Dos. Uno. Codo. Prepáramo. Dos. Uno. Codo. Entre el pecho. Entre el pecho y los hombros. Codo lateral. Como si te recargaras con todo el peso de tu cuerpo. ¿Ok? Lo haremos rápido. Y espera. Tres pasitos y el tercero es el codo. Muelleo. Tres. Dos. Poncho. Vamos juntos. Tres. Dos. Poncho. Y. Ya te salió. Con un poco más de furia. Recarga tu peso. Atención con lo que sigue. Extiende el codo. Y llega el puño. Con cuidado. Venga. Cambio. Y ahí va. Cambio. Codo. Puño con la parte externa. Bien. Y círculo. Círculo. Hacia atrás. Y luego te acomodas. Uno. Poncho. Poncho. Corre. Sigue igual, por favor. Sigue igual. Dos más. Quedo aquí. Quedo aquí. Lo volvemos a hacer con un poquito más de fuerza. Esto mismo. Recupera. Cuatro. Tres. Dos. Aquí va. Puedes marcar más ese círculo. Para darle trabajo a tu cintura, espalda y abdomen. Última de cada lado. Quedo. Quedo aquí. Ok. Muy bien, equipo. Suelta tensión. Sacude un poquito. Va. Puey. Espero que te sientas bien. que esta secuencia haya sido acorde a lo que tú necesitas son movimientos de trabajo cardiovascular con el estilo de kickboxing ok, fíjate bien vamos a enfriar parte final de nuestra sesión que es importante y también merecida hombro y luego el otro disfruta esta parte no hagas fuerza solo dale movilidad hacia el frente ahora al frente no dejes de moverte por completo balancea para que tu cambio de ritmo cardíaco no sea tan brusco no sea tan de repente ok este movimiento que estamos haciendo ahorita lo vamos a hacer más lento lento venga eso separa tus pies ampliamente haz un círculo lo más grande posible siente como tu cintura y tu espalda se estira otro círculo cambio de sentido el mismo círculo amplio quédate aquí sobre una pierna tanto interno lo que respiras con más calma bien cambio de lado correcto estiramiento estiramiento en medio para la parte posterior hasta donde tu llegues lo más que puedas y otro poquito más y otro poquito dobla las rodillas levanta despacio y despacio con cuidado con cuidado cierre suelta tensión manos atrás pecho al frente estiramos todo lo que se involucra cuando trabajamos movimientos de box pecho y hombros por la parte frontal ahora la parte posterior hasta donde tu necesites además de colocarte así haz un poco de fuerza brazo contra brazo cambio brazo contra brazo siente como se estira mejor mi favorito espalda redondita brazos al frente y encórvate la cadera hacia adelante para descansar zona lumbar sube con cuidado estírate y con cuidado baja para atrás con cuidado hasta donde tu espalda te permita ok finalmente voltea todo lo que puedas y del otro lado aquí al frente te recomiendo unas dos respiraciones profundas y lentas inhala por nariz dos segundos con los pulmones llenos y exhala por nariz otra vez inhala por nariz y por nariz también exhalas muchas gracias guerreros guerreras un placer sean felices y vamos siendo cada día mejor nos vemos la próxima gracias gracias y test un placer y Gracias.